Sigue el número 3, toque cortito, hasta ahí nomás, toque de Pazucci, arranca Giacchelo, va picando Dijkstra en el medio, va, se va, se va, se va, por la forma se va, picando Giacchelo solo, a ver si le pega, a ver si le pega, pegándole al arco, hasta ahí nomás se remete, gol, llegó Dijkstra para tocar y asegurar, gol de Boca, Boca 1 independiente, 0, se iba perfectamente Giacchelo, 1 a 0. Gracias.